Queridos hermanos, esto es La Palabra en Vos. Les habla el Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Y en este domingo de Pentecostés, escuchamos el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23, dice así. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y, poniéndose en medio de ellos, les dijo, La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la gran fiesta de Pentecostés, el don del Espíritu Santo que desciende sobre los apóstoles. Esta fiesta tiene su origen en el pueblo de Israel. 50 días después de la Pascua, el pueblo judío celebraba el don que había hecho Dios de la ley en el monte Sinaí. El Señor le había encomendado a su pueblo, el pueblo elegido, la alianza. Para nosotros hoy es el día de la nueva alianza, cuando el don del Espíritu Santo irrumpe en la vida de los apóstoles y los llena de su gracia, de su coraje, de su alegría. El relato de los hechos se escucha hoy como primera lectura en esa fiesta de Pentecostés en la que los apóstoles reciben como lenguas de fuego el don del Espíritu. Nosotros escuchábamos en el Evangelio el soplo de Jesús resucitado, que junto al don del Espíritu le da a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Perdón de Dios y coraje para el anuncio, están unidos entonces, porque el Señor les dirá a sus amigos, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Esa palabra llega a nosotros en este Pentecostés. Cuántas confirmaciones se han celebrado en este tiempo pascual y cada uno de estos cristianos en la edad en que reciben el don del Espíritu están llamados a testimoniar, a anunciar, a ser soldados de Cristo, a saber dar la cara por Jesús. No podemos en este tiempo quedarnos en el rincón católico o quedarnos en el templo esperando que los demás vengan. Tenemos que salir y anunciar, tener el coraje de esa iglesia, esa iglesia primera, iglesia de Cristo. Hoy, precisamente en Pentecostés, se celebra la manifestación pública de la iglesia, el pueblo de Dios, ya prefigurado en el antiguo Israel, constituido por Jesucristo y manifestado visiblemente en el día de Pentecostés. El mundo necesita de la gracia de Dios, del don del Espíritu. Una niña santa, Jacinta, una de las niñas videntes de Fátima, decía, yo le digo muchas veces a Jesús que lo amo, que lo quiero, y cuantas más veces le digo, más siento dentro mío un fuego que arde pero no quema. Esta niña había experimentado el don del Espíritu Santo, ese fuego que arde pero no quema. Es el amor de Dios, ese que nosotros estamos llamados también a anunciar y manifestar a tantos hermanos, vecinos, amigos, familiares que necesitan de Dios. Que podamos ser discípulos, misioneros, que anunciemos la alegría de la fe a todos. Para ello, que el don del Espíritu nos dé también a nosotros ese fuego interior y nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¡Bene Espíritu! Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu, venga un rayo de tu nombre desde el cielo Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones. Dios espléndido, no hay consuelo como el tuyo. Dios espléndido, no hay consuelo como el tuyo. Ven, ven, tu Santísima penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Que vacío hay en el hombre, que dominio de la culpa sin tu sol. Lleva el rostro de lo inmune, llueve tu nuestra sequía. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones.